Bueno, mi gente, claro que lo que les tengo aquí fue el S650, esos 2021, mucho caramelo. Vamos a intentar darle oírlo, sino que en esa moto todavía no he sido capaz porque pesa mucho. Tiene la cola. Ustedes me da miedo hacerlo, pero vamos a intentar hacerlo, a ver cómo nos va. Y no pesa mucho, siempre pesa, como tiene disco atrás, pero no es tocadito, entonces vamos a ver cómo nos va. Tengo que hacerle eso ahí en primera, ya saben. La desliza. No, parcialitos, ya saben, pues para que me sigan las redes sociales, vamos con los mil suscriptores, que me faltan poquitos. Colabórenme con el canal, esa moto me la precisaron, tocarle eso ahí porque tiene cola. Ya vieron que casi la daño, entonces parcialitos ya saben para que me sigan las redes sociales. Voy a dar el último hilo y la una con todos, los quiero a todos. Este es el sueño mío, vamos a ver cuándo la compramos, cuando tengan los mil suscriptores. Gracias. 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 Gracias.